Humanismo y Desarrollo La Fundación Líderes de Corazón está llegando a todas las comunidades para compartir un poco de ayuda con las personas que lo necesitan. El Dr. Manuel Valdizón, miembro y benefactor de la Fundación Líderes de Corazón, entrega bolsas con víveres a diferentes mujeres. Estamos comprometidos con la gente. Estamos comprometidos con el pueblo. Y venimos hoy humildemente, humildemente y de corazón a decirles que con este beneficio que la Fundación Líderes de Corazón nos permite llevarle a la comunidad en esta pequeña bolsa no únicamente hay víveres. Hay algo más importante que otros no dan. Amor. El amor de Manuel Valdizón para su pueblo. Esto fue Humanismo y Desarrollo.